Sí, así es, hermoso, la verdad que sí, llegó un tiempo pero quedó muy bien y está muy cerca de donde vive la familia de Messi también. Estamos con el intendente de la ciudad, ¿qué percepción tiene del mural? ¿Le gustó? Fue muy lindo, la verdad que cuando se dio el mural en Zona Sur, habíamos privilegiado una posibilidad a hacerlo acá, la empresa constructora lo había planteado, los artistas también. Creo que dejó una marca en el parque a la banera, ayer veía la cantidad de gente que viene a sacarse fotos y bueno, dejó una marca más de vínculo de Leo con la ciudad. ¿Qué es lo que todos queremos generar? Bueno, una ciudad que también además de tener este mural y tengo que preguntarle porque vengo recién de ahí en el pasaje de juramento, este fin de semana una mujer se desnudó, le sacaron muchas fotos, fue una revolución bastante importante, lo hizo frente al Palacio Municipal, atrás de la Catedral, una zona también muy emblemática de la ciudad. No le doy identidad a esas cosas, es lo que buscan, pero hay que tratar de no generar que estos hechos los terminemos alimentando nosotros. Habrá una actuación de las fuerzas federales que custodian el monumento y las denuncias correspondientes. Bueno, pero ¿qué piensa con respecto a todo de que...? No le hago el juego a esas cosas. Bueno, preguntarle también con respecto a otros hechos que ocurren en la ciudad, como por ejemplo cuestiones vinculadas a la inseguridad, siguen casi todos los días sucediéndose muertos, personas heridas por balaceras. Gracias. ¿Cuánto duele Rosario? Desde muchos lugares duele Rosario. Tiene que empezar una nueva etapa. Dicho, la ciudad necesita que nos cuiden mejor, necesita lo que vimos en algunos días del fin de semana, allanamientos, presencia de fuerzas federales, juzgados dictando órdenes de allanamiento, policías trabajando con luces azules recorriendo las calles. Eso es lo que la ciudad necesita. Nosotros vamos a plantear, lo venimos planteando. Queremos tener una voz más fuerte de peso a la hora de la actuación y la definición del despliegue de la fuerza de seguridad en la ciudad. Y eso es lo que va a mejorar la situación. Un trabajo donde cada uno haga lo que le corresponde hacer. Con respecto a lo que tiene que ver con la movilidad de la ciudad, que usted hacía mención recién, hablábamos hoy a la mañana con referentes de los taxis y nos decían que la problemática que hay, más allá de las 500 chapas que hoy aparentemente se van a habilitar en el Consejo Municipal, es que no hay peones de taxis que quieran trabajar la dimensión y la cantidad de horas que tienen que trabajar. ¿Qué piensa con respecto a muchas denuncias del fin de semana de que no alcanzan? Tiene que haber más taxis y tienen que cumplir la obligación que tienen. 16 horas y para eso tienen que contratar peones. Hay que cumplir con eso. Uno entiende que la pandemia haya hecho que durante mucho tiempo no haya actividad nocturna y que durante ese tiempo no se haya contratado peones. Ahora la actividad nocturna es masiva, es importante y tienen que cumplir con los requisitos del servicio público. Lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo. Intimar, multar cuando no se cumpla, caducar si ese incumplimiento es reiterado y cumplir tanto con los cronogramas como con el aumento de chapas para que no sea la caducidad un elemento que haga que haya menos coches en la calle. No vamos a cambiar en esto una actitud clara, exigir el cumplimiento del servicio como corresponde. Intendente, somos todos conscientes de que faltan realmente servicios de taxis. Se han reunido con el sindicato de peones. ¿Qué postura les dan a ustedes como autoridad? El sindicato de peones viene reclamando un mejoramiento de las condiciones laborales y lo que es la contratación de peones. O sea, te repito, porque durante un año y medio obviamente no había turno nocturno y ahora el servicio está funcionando más horas, con más demanda y con muchos taxis que no están cumpliendo con las 16 horas. Si les sigue un cronograma, el cronograma tiene que ver con favorecer el cumplimiento del sistema porque en vez del 100% tenían que cumplir con un 30, no sirvió, ahora están con el 50, mejor un poco. Si no, mejor iremos al 100% de los coches a las 16 horas como corresponde. Pero no vamos a resignarnos a aceptar ningún argumento que deje a la ciudad sin el servicio público que necesite. ¿Coincide con Carilgar que faltan 2.000 choferes de taxis para que esa ciudad pueda funcionar? Faltan coches circulando y hay una obligación de los titulares de contratar choferes. Y si faltan es porque no los contratan. Bueno, los tienen que contratar. Los coches tienen que funcionar, porque hay muchos que tienen esa obligación, 16 horas y 16 horas se deben cumplir. Y eso es lo que vamos a controlar. Ya hemos multado 590 titulares y la próxima sanción va a ser la capital. El que no esté dispuesto a cumplir con los requisitos del servicio no podrá ser titular de una licencia. ¿A partir de cuándo intentan de esto? A partir de ahora, venimos hace dos meses ya aplicando. ¿El fin de semana el rosarino no va a sufrir esto? ¿En las fiestas? El fin de semana, Agustina, viene de semana a fin de semana. A fin de semana en un 23% aumento, un nuevo 23% esta semana. Vamos a publicar los datos esta tarde. Entonces, precisamente lo que queremos es llegar a la fiesta con una situación óptima en el cumplimiento del crono del hombre. Le agradezco mucho por haberse tenido a hablar con nosotros, porque el acto está arrancado. Muy amable. Bueno, ahí está la palabra del intendente que respondió sobre el mural de Messi, entre otros temas que preocupan a la ciudad, palaceras, la falta de taxis también, y el tema de la situación de exhibicionismo que se vivió estos últimos días acá en la ciudad de Rosario. Bien, bueno, quedará ahí entonces el mural de Messi, se hace esto, ¿no? Tenemos un segundo, a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Hay familiares de Messi y Auz allí? Eva, preguntaría por lo mismo. Escuché cortado, Juan Pedro, ¿me pueden volver a repetir? Sí, claro, si hay familiares de Messi. No, 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 no se verá, a simple vista. Así es, no, no hay familiares de Messi, que se gastarte, que tendrá que anunciar... Bueno, ahí está Dante Taparelli, que tiene mucho que ver en esto del arte, el museo al aire libre, ¿no? Sí, él hizo. Los murales en distintas partes de la ciudad, en los edificios, él fue el que lo propuso, y aquí está el de Messi, que recordemos, Agustina tiene detrás de la pintura de Messi, con los colores argentinos, el apoyo a la ley de humedales. Sí, 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 y ¿sabés quién está acá? A propósito de esto que vos decís, que nos explicaba hace unos días el simbolismo de este mural, que es quien lo pintó, el artista plástico con su pareja que pintaron este mural, también están claramente acá en el lugar. Y del artista local. Dante Taparelli es primera persona, porque él hizo todo Romántica del Boulevard, por ejemplo, en Boulevard Oroño, y lo rompieron, lo rompieron roto desde el comienzo que hizo Dante hasta el final, hicimos notas de Romántica del Boulevard y... Y arte a la vista se llama esto, de los murales. En este caso, Messi miraba hacia el Paraná, ¿no? Con el apoyo a la ley de humedales detrás, de fondo, Messi mirando cómo se queman también las islas. Ese es otro tema, desde lo simbólico, como para mencionar. Ya vemos la firma. Entonces, gracias, Agus, volvemos en un ratito. Recién el intendente hablaba, ante la pregunta de Agustina, de la falta de taxis, que no se soluciona. Y que ellos vienen multando, según lo que dice, porque tiene que estar el auto 16 horas en la calle, o al menos es eso lo que contaba. Ebe. Así es. Bueno, porque claro, no se cumple la prestación del servicio como se tiene que cumplir. Pero vamos a abordar qué pasa hoy en la ciudad de Rosario con la cantidad de taxis que están circulando. Y además, lo que comenzó a debatirse hoy en el Consejo Municipal, y que es otorgar 300 nuevas licencias de taxis. Vamos a hacer un repaso, primero, de lo que ocurre hoy con el sistema en la ciudad de Rosario, y después contamos de qué se trata este proyecto. Estamos hablando del servicio de taxis hoy en la ciudad de Rosario con licencias habilitadas que llegan a 3.875. Pero solamente están operativas 3.620. El repaso están en caución o directamente caducas. Y ahora, miren ustedes, porque esto es importante para lo que vamos a contar después, qué pasa con la conducción. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones son titulares o están al frente justamente de esa unidad de taxis? Estamos hablando de titulares de licencias, varones la mayoría casi 2.700, choferes 1.200 en números redondos. Y choferes, aquí hay una gran diferencia, varones estamos hablando de 13.074, y mujeres apenas 766. ¿Cuál es el objetivo con este debate que se está dando hoy en el Consejo? Llegar a 4.300 unidades operativas. No solamente con la discusión de las 300 nuevas licencias, sino también con aquellas que están en caución y poder volver a licitarlas, y también con aquellas que están caducas. Y de esa forma, entonces, llegar a esa cantidad de unidades operativas. Y hablaba, el Consejo lo que está debatiendo por estas horas, con la firme intención del oficialismo de tratarlo esta semana y aprobarlo en el Consejo Municipal, es otorgar, licitar 300 nuevas licencias de taxis en la ciudad de Rosario. Y aquí estamos hablando de las características, justamente, de este proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal. Otorgar estas 300 licencias por 10 años de explotación, y el 50% o menos deberán ser para mujeres, titulares, mujeres de las nuevas licencias. Es un reclamo que venían haciendo las agrupaciones, justamente, que congregan fundamentalmente a las mujeres en la ciudad de Rosario. ¿Con qué criterio se van a otorgar estas licencias? Primero, autoridad para las mujeres inscriptas sin el sistema. No podrán tener ninguno, ni varones, ni mujeres, otra licencia en servicio. Y el 4% de la cantidad total se va a reservar a personas físicas con discapacidad. Seguimos repasando los objetivos y los detalles de este proyecto. Los nuevos taxis deberán cubrir dos turnos, esto significa que van a tener que estar en la calle 16 horas, y el 50% de esos nuevos taxis, sus choferes deberán ser, por lo menos, también mujeres. Los vehículos van a tener que ser cero kilómetros o no tener más de dos años de antigüedad. Estamos hablando siempre de estas nuevas licencias. Y finalmente, tendrán que tener, miren qué interesante, medio de pago electrónico, todos, porque hoy sabemos que algunas unidades de taxis sí tienen y otras no. Y además, tener un espacio para trasladar elementos de personas con discapacidad motriz. Este es un viejo reclamo que tenemos en la ciudad de Rosario, que aquel que necesita trasladar su silla de rueda o algún otro elemento que tenga que ver con la movilidad, muchas veces en el taxi te dicen, no tengo forma de llevarte porque no puedo, porque no quiero, porque no tengo lugar. Bueno, esto va a ser una cuestión obligatoria. Todo esto es lo que hoy comienza a debatirse en el Consejo Municipal, en la nueva Comisión de Servicios Públicos, conformada por los nuevos integrantes de esta comisión a partir del recambio legislativo en el Consejo. Y la idea es aprobarlo y llevarlo al recinto este jueves en sesión. ¿Para qué? Para que cuanto antes estas 300 nuevas licencias, más aquellas que están en caución o caducas, que depende no del Consejo, sino del Ejecutivo, cuanto antes estén otra vez en la calle. Y de alguna forma ir modificando un sistema que todos sabemos que está funcionando con deficiencias. Además está decirlo cuáles son las críticas y las quejas de los usuarios hoy en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí. Ebe, lo último. ¿Hay aumento de tarifa de taxis? Bueno, se está evaluando. ¿Ustedes se acuerdan que cuando se pidió el aumento de la tarifa de taxis cercano al 40% desde el municipio y desde el Consejo dijeron no es momento para discutir esto porque hoy la prestación del servicio no es buena. Si quieren el aumento de la tarifa hay que mejorar el sistema. Por estas horas lo que se está evaluando cómo fue la prestación este fin de semana y el anterior, cómo viene en el mes de diciembre. Sostienen que hay alguna mejoría a lo que venía siendo las semanas anteriores. Y hay posibilidades que junto con esto se termina aprobando antes del fin de año. Hay posibilidades, lo dejamos así, antes del fin de año un incremento de la tarifa que vienen reclamando tanto titulares como choferes de taxis en Rosario. La traes a Evelyn. Nuestra Ruriel te aumenta la tarifa de taxis, Evelyn. Ahí va a tener. Te aumentó la tarifa. Te aumentó la tarifa. No, no. Acá es el que viene el que lo dice y el que aumenta. No matemos al mensajero. No matemos al mensajero. Evelyn acaba de aumentar la tarifa de taxis, Evelyn. No, es una posibilidad, pero se está estudiando en función de todo esto que estamos contando. Bueno, está sobre la mesa también el tema de la tarifa otra vez. Ahora no está tan lejos, me parece, de la discusión que teníamos hace un mes. Gracias, Evelyn. Volvemos. Vamos a pasar algo un poquito más grato. Quizás. Cada vez que decimos vamos a pasar algo más grato, el deporte termina siendo con una derrota y es el caso porque perdieron los dos equipos. Blotting presenta que además de presentar colores de Blotting, que llegó Blotting en colores, te hace descuentos y siempre hay promociones, fíjate. A ver. De colores de Blotting tu casa puede quedar Blotting vuelve a crear entreteniendo alegría y color abogado. ¡Viva!